Ya no son aquellos subbajas No todo fue fortuna, ni la ropa de luces Son cuerpos apretados hacia el cielo Como la piel y se sostenemos La vieja va y la vida sube los tiempos Y los árboles recaen, ya nada le procede Hoy ya quiero tus manos, tus manos del alma Y el sonido de la madrugada se devoró Con el viento se canso Y el mar, el mar, lluvia en la mar Transcurrará en chovista de sabera de volar Y al despertar, oh, 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 oh Seremos dos y caemos como borras de amor La vieja melodía tendrá su color igual Y él la ve siempre y mi gana otra vez El canto todo desafinó Su feba cuando quedó sola No mueve Sus cartas se mojaban Pequeños azabaches de la música Pequeños azabaches de la música Impresionante ¡Era Duraño!